¿Por qué he tardado tanto en ver el otro Guardaespaldas? En serio, o sea, lo repito, ¿por qué narices he tardado tanto en ver esta película de acción, esta comedia de acción, si tiene en principio todo lo que a mí me puede gustar en una película? O sea, acción trepidante, dos actores que me molan muchísimo, como son Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson, y Salma Hayek haciendo de Salma Hayek cañera. Si es que lo tiene todo, o sea, incluso Joaquín Almeida y Gary Oldman haciendo de malo. O sea, no puede haber, no hay nada más tópico que esta película y ni nada más pensado para que una persona como a mí me guste. Sin embargo, había algo, había algo que me impedía darle al play en esta película. La he tenido meses en mi casa, años en mi casa, y bien incapaz de introducirla en el Blu-ray y darle al play. ¿Por qué? Pues no me preguntéis por qué, pero no podía, no podía, era como en plan, me carga un poquito. También te digo que estoy un poquito saturado de Ryan Reynolds, a lo mejor es eso, pero es que es del 2017. En el 2017 yo no estaba saturado de Ryan Reynolds, a mí Ryan Reynolds me la ponía gorda en el 2017, con un sentido totalmente heterosexual, pero me la ponía muy gorda en ese tiempo. Y Samuel L. Jackson lleva poniéndome la gorda desde que tengo uso de conciencia, básicamente, ¿no? Y, pues no entiendo, no entiendo por qué no me vi esta película. Una película que, bueno, seguramente ya la habréis visto casi todos los que estáis viendo este vídeo, pero si no, yo la voy a recomendar porque, ya os digo, me lo he pasado en grande, me lo pasé y está viéndola, y bueno, pues nos cuenta la historia de un guardaespaldas que protege sobre todo a narcos, a talificantes de armas, etc. Y que le toca, bueno, que le matan a uno en la primera escena, esto no es un spoiler, le matan a uno de sus clientes y pues va a tomar por saco toda su reputación y básicamente ahora solamente encuentra trabajo de mierda, llevando abogados de mierda en momentos de mierda. Pero sin embargo, pues por avatares del destino, su ex le pide que lleve a un asesino, a un asesino profesional, lo lleve a declarar al Tribunal de Justicia de la Haya para meter en la cárcel al presidente de Bielorrusia, al presidente de Bielorrusia, ¿eh? En el 2017, o sea, que la cosa ya, o sea, lo de Rusia no es nuevo, o sea, 2017, vuelvo a repetir, bueno. Pues básicamente ese es el punto de partida y obviamente estamos ante una body movie de libro, o sea, de librísimo, una body movie totalmente de libro, donde hay un tipo que hace las cosas de una manera y otro tipo que hace las cosas totalmente diferente y tienen que trabajar juntos para llegar a un punto en común. Esto lo hemos visto en Armaletal, esto lo hemos visto en Tango y Cash, esto lo hemos visto en 265.000 millones de películas, pero por algún motivo sigue funcionando. A lo mejor esta es la razón por la cual yo no quería verla, porque sabía que era una película que ya he visto 800 veces, pero bueno, en este caso pues digo, voy a ponérmela, voy a verla, recomendado por mi amigo Julián, bueno, pues desde el podcast, ay, los guardianes del archivo, del podcast los guardianes del archivo, y bueno, pues básicamente gracias a él me dijo, bueno, vamos a verla, vamos a ponérnosla, y me la vi, pues vais a fliparlo en un hostal, en un sábado por la noche en un hostal, y me lo he pasado muy bien, me lo pasé muy bien, a lo mejor porque no esperaba mucho de ella, pero la historia que me cuentan, me la cuentan bien, las acciones de acción están decentes, las coreografías son muy majas, que es lo que yo le pido a una película de este tipo, y Patrick Hughes, que es el responsable de la peor película de los mercenarios, de la que se cargó prácticamente la saga, pues aquí lo hace bastante bien, y lo hace bastante decente en una película, pues muy entretenida, muy divertida, y con un guión muy simple, pero, oye, efectivo, y encima han hecho una segunda parte, que me voy a ver este fin de semana, así que va a haber vídeo de la primera y de la segunda parte en el canal, bueno, la segunda parte a lo mejor no me gusta tanto, porque ya pues tengo el cuerpo hecho, y como he dicho, esta me ha sorprendido tanto, y por eso creo que me ha gustado, pero, bueno, pues vamos a ver qué me parece la segunda parte, ya me diréis en los comentarios, si habéis visto la segunda parte, qué os ha parecido, etcétera, yo os digo que si os pasa como a mí, que de vez en cuando tenéis una película atragantada, que no sabéis por qué no la veis, cuando todo tendría que indicar que te iba a gustar, pues oye, algunas veces te lleva la sorpresa, y sí, te gusta, por algún motivo que, pues algún motivo te guste, y dices, pues he estado equivocado seis años, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mi recomendación, si no lo habíais visto, lánzate por ella, porque te lo vas a pasar en grande, Salma Hayek está espectacular, y bueno, simplemente deciros que os suscribáis, que me dejéis comentarios, que le deis like a la campanita, y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos, y solo me queda por deciros, que mi nombre es Tony Gamacho, que esto ha sido La Cueva del Guni, y que como siempre nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.